Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital y es que se ha desatado un incendio forestal aquí en la falda del cerro El Picacho muy cerca o colindante con el Parque Nacional El Picacho en este sector Ya en recuento del trabajo, el subteniente Carlos Salgado del Cuerpo de Bomberos me brinda mayores detalles en cuanto a la emergencia atendida Bueno, sí, bueno, se trata de un incendio forestal en lo que es en la falda del Picacho bueno, más exactamente en lo que es abajo de donde se encuentra la estatua de Cristo del Picacho bueno, un incendio el cual se ha venido controlando en tres sectores desde flanco izquierdo, flanco derecho, contendidos de manguera y por la parte baja con recursos humanos de Cuerpo de Bomberos y personal de Fundación de Parques Nacionales había peligro o zozobra por parte de algunos vecinos que colindan algunas viviendas con toda esta parte de donde se ha quemado bueno, sí, bueno, la gente cuando mira esa inmensa nube de humo se alarma siempre y recuerden que estas son zonas protegidas son zonas protegidas y son el pulmón de la capital entonces, por consiguiente la gente se alarma y empieza a hacer los respectivos llamados de emergencia generalmente estos incendios subtenientes son provocados por la misma mano criminal del hombre ¿cuánto es lo que se ha gastado de agua pese a la escasez que nosotros tenemos? bueno, aquí en el lugar aproximadamente hoy utilizamos una cantidad aproximada de dos mil galones de agua dos mil galones de agua bueno, y en cuanto al origen del incendio todavía se desconoce pero por lo general estos tipos de incendios recuerde que son ocasionados por la mano del hombre o en algunos dados casos recuerde que ya estamos entrando a lo que es el periodo de verano también se puede dar por algún tipo de desperdicio ya sea material de vidrio u otro tipo de material que se encuentre en la vegetación ¿ya a esta hora está toda esta parte controlada? ¿no hay peligro ya? bueno, toda esta parte de arriba ya está controlada ahorita solo acabamos de desplazar una unidad de intervención rápida para el sector del Picachito para que realicen una inspección por si no hay algún foco secundario en el lugar y poderlo controlar inmediatamente para que esto no se propague bueno, muchas gracias al subteniente Carlos Salgado del cuerpo de bomberos nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH con este contacto regresamos hasta el estudio principal ¡Gracias! gracias 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 gracias